Es a través del amor de mis hijos que la Santa Madre de Dios y Madre Vuestra puede trabajar con la humanidad y el planeta a través de las preciosas herramientas que existen en todo el vasto cosmos herramientas que generaron los principios de la creación y que permitieron generar la vida en el origen de los orígenes son esas mismas herramientas de luz del universo material y espiritual que en este tiempo actúan en el universo y en este planeta con el fin de no solo elevar la consciencia humana sino también de redimíla para poder llevarlas por el camino del bien y de la luz están ante el misterio de los orígenes están ante el misterio de los orígenes de lo primero que Dios pensó antes de la creación de los universos están ante el misterio de que surgieran como essencias hoy están ante una de las verdades de Dios y mis ángeles y mis ángeles acompañan este sagrado movimiento que como una espiral de luz que como una espiral de luz descenden sus principios de la fuente descenden sus principios de la fuente para la consciencia humana que en estos tiempos definitivos que en estos tiempos definitivos se abre para revelar los misterios se abre para desvelar los misterios y así poder conocerlos y así poder conocelos a fin de tornar su conciencia sagrada a fin de tornar su conciencia sagrada y unida en perfecta alianza con Dios y unida en perfeita alianza con Dios. En la fuente inmaterial existen muchas manifestaciones de vida. No solo en el universo llamamos vida a lo que vive y vibra. Sino también a todo lo que es movido por la energía inmaterial. Como un poderoso caudal y energía que retroalimenta los espacios y todos los planos de conciencia para que las almas y todos los seres del universo estén en contacto con Dios. En esta parte del universo local donde su planeta conforma un sistema de vida solo existe el 1% de este sistema de comunicación. Así podrán comprender hijos míos. Cuán vasta es la creación de Dios en este universo. Porque como ustedes ya saben y aprendieron. Por medio de las instrucciones de los instructores. Por medio de las instrucciones de los instructores. Que el universo no solo termina en lo físico. Que el universo no solo termina en lo físico. Sino que también es mental, espiritual. Mas también es mental y espiritual. Y supra espiritual. Y supra espiritual. Algo que aún la conciencia humana no alcanzó. Algo que aún la conciencia humana no alcanzó. Por la condición de su densidad molecular y celular. Pela condición de su densidad molecular y celular. Por el caos de estos tiempos. Pelo caos de estos tiempos. Pero el Padre pensó algo diferente para esta humanidad y este planeta. Mas el Padre pensó algo diferente para esta humanidad y este planeta. Mesmo antes del retorno de su amado Hijo. Mesmo antes del retorno de su amado Hijo. De que sus más sagrados tesoros de la creación. De que sus más sagrados tesoros de la creación. Los conocimientos más antiguos de este universo material y espiritual. Los conocimientos más antiguos de este universo material y espiritual. Estén al alcance de todos los seres humanos. Esteja al alcance de todos los seres humanos. Para que finalmente puedan representar el plan de Dios en la tierra. Para que finalmente puedan representar el plan de Dios en la tierra. Y los velos de la vida cósmica. Y los velos de la vida cósmica. Puedan caer de sus rostros. Puedan caer de sus rostros. para que se pueda mostrar la verdad que los trajo aquí y el propósito que los concibió para este momento. Por eso, a través de mi corazón inmaculado, no solo profeso palabras simples para las almas, a fin de que todos me puedan comprender, pero es momento, hijos míos, que sus conciencias den un paso más hacia el universo, para que sus vibracciones se puedan elevar más, dada la necesidad planetaria y el caos del fin de los tiempos. Así como fue el pueblo de Israel, esta generación del fin de los tiempos, esta generación del fin de los tiempos, esta humanidad de transición, de un viejo tiempo hacia un nuevo tiempo, debe ser merecedora de los tesoros celestiales, para que se convierta en celadora de las relíquias de Dios, para que se convierta en celadora de las relíquias de Dios, y de todos sus conocimientos emitidos desde antes de la creación, y de todos sus conocimientos emitidos desde antes de la creación. Ahora, hijos míos, el misterio ya dejó de ser un misterio, el misterio ya dejó de ser un misterio, es hora de que puedan ascender, por medio de despertar y del conocimiento sagrado, por medio de despertar y del conocimiento sagrado, escrito en lo eterno, escrito en lo eterno, en las esferas sublimes de la creación, en las esferas sublimes de la creación, donde palpita y vibra el divino propósito, donde palpita y vibra el divino propósito, para toda la creación y toda la vida, están hoy ante una de las voluntades de Dios, están hoy ante una de las voluntades de Dios, y sé que sus corazones no pueden abrazar todo esto, y sé que sus corazones no pueden abrazar todo esto, menos sus mentes, menos ainda sus mentes, por la limitación que ellas tienen, debido a la alimentación que ellas tienen, pero sus espíritus, que conocen la vida universal y cósmica, que conocen la vida universal y cósmica, que sienten en el centro de su pecho, que senten en el centro de su pecho, la vida mayor y la confraternidad, la vida mayor y la confraternidad, que los ha traído aquí, que los trae aquí, para aprendernos de la redención y del perdón, para aprendernos de la redención y del perdón, sus espíritus sí están abiertos, porque son sus espíritus, porque son sus espíritus, que les harán comprender los misterios de Dios, que los harán comprender los misterios de Dios, y así se familiarizarán, y así se familiarizarán, de una manera evolutiva, con el conocimiento divino de la Fuente Suprema, con el conocimiento divino de la Fuente Suprema, aún existen muchas chaves, que debemos entregar para que se abran nuevas puertas, dependerá de la recepción de los corazones, al conocimiento divino, que eso sucederá, dependerá de la recepción de los corazones, al conocimiento divino, que eso sucederá, dependerá de la receptividad de los corazones, y al conocimiento divino, para que eso suceda, esto generará más oportunidades, y la ciencia divina estará cerca de sus vidas, ustedes aprenderán a interrelacionarse con los universos, y con otros sistemas de la creación, que están más allá de este universo local, y con otros sistemas de la creación, que están más allá de este universo local, es hora de comprender hijos míos, que no estamos solos, es hora de comprender hijos míos, de que no estamos solos, dejó de ser una teoría, dejó de ser una teoría, de pocos hombres sábios o científicos, de pocos hombres sábios o científicos, la realidad divina y universal, quiere descender, la realidad divina y universal, quiere descender, para que sus almas, encuentren el compromiso, que los trajo aquí, para que sus almas, encuentren el compromiso, que los trajo aquí, y puedan volverse instrumentos de Dios, y puedan tornarse instrumentos de Dios, para que Él pueda obrar, en el fin de estos tiempos, para que Él pueda obrar, en el fin de estos tiempos, activando plenamente, el plan de rescate en la humanidad, activando plenamente, el plan de rescate en la humanidad, nada de lo que les digo, es extraño, nada de lo que les digo, es extraño, solo que algunos corazones, en esta hora y en este tiempo, solamente que algunos corazones, en esta hora y en este tiempo, pueden comprender, todo este sistema universal, ya que la mayoría, está despertando, a algo que olvidó, hace mucho tiempo, ya que la mayoría, está despertando, para algo que esqueció, a mucho tiempo, y que viene de las estrellas, y que viene de las estrellas, de todos los soles, de todos los solos, de todos los astros, que circundan el universo, de todos los astros, que circundan el universo, generando la vida universal, y el descenso de la vida sublime, y el descenso de la vida sublime, en todos los sistemas, en todos los sistemas, de este universo y de otros, de este universo y de otros, Basta es la creación de Dios, Basta es la creación de Dios, y muchos conocimientos, se pueden aproximar de las almas, y muchos conocimientos, pueden se aproximar de las almas, que quieran volver a religarse, con la vida universal, que quieren volver a se religar, con la vida universal, para que la ignorancia se disipe, para que la ignorancia se disipe, e ingrese en la consciencia, la tónica de la verdad, y ingrese en la consciencia, la tónica de la verdad, la que los hará responsables, las que los hará responsables, y corresponderán al plan divino del Padre, y corresponderán al plan divino del Padre, por eso, es hora de dar pasos, en la evolución espiritual, es hora de dar pasos, en la evolución espiritual, Es hora de que ya no se queden solamente con lo que sucedió en el planeta o con lo que cuenta la historia de los libros que fueron escritos o con lo que cuenta la historia de los libros que fueron escritos muchas más verdades existen en el universo que no son conocidas hasta los días de hoy muchas verdades más existen en el universo y que no son conocidas hasta los días de hoy solo por decisión del Padre Eterno esta realidad puede ser parte de sus vidas estar dentro de sus conciencias estar dentro de sus conciencias y formarlos en el conocimiento sagrado de Dios y formarlos en el conocimiento sagrado de Dios aquel mismo conocimiento que una vez descendió sobre los patriarcas y los profetas aquel mismo conocimiento que una vez descendió sobre los patriarcas y los profetas y que permitió preservar la originalidad de la raza más allá de sus errores y de sus cometidos mucho além de sus errores y cometidos que permitió preparar el nacimiento de Jesús el ser humano de la tierra tiene muchas posibilidades en el sistema de vida solo que los planes de mi adversario llegaron a toda la conciencia humana para que no conociera sus potenciales y virtudes la posibilidad de poder comunicarse con Dios la posibilidad de poder en sí comunicar con Dios de una forma fluida de una forma fluida y permanente y permanente como en ningún otro lugar del universo por eso el ser humano es algo impredecible puede estar en el bien o puede estar en el mal puede estar en el bien o puede estar en el mal pero es hora hijos míos que a través del conocimiento sagrado que viene del universo de Dios aprendan en el fin de estos tiempos a vencer la dualidad para que sus almas crezcan en amor y en verdad para que sus almas crezcan en amor y en verdad en servicio y en humildad en servicio y en humildad por los que son más ignorantes y necios por aquellos que son más ignorantes y necios por todos los que no quieren ver la verdad del universo por todos aquellos que no quieren ver la verdad del universo que está escrita desde los tiempos antiguos que está escrita desde los tiempos antiguos en los espejos de la creación informaciones divinas y cósmicas que se refractan de tiempo en tiempo para otros sistemas de vida más allá de la tierra la distancia material entre los planetas es algo alternativo para la conciencia del hombre existen muchos puntos en el universo que les permiten llegar en cuestión de segundos o de minutos que les permite llegar en cuestión de segundos o de minutos es que aún la humanidad está en un tiempo alternativo será el conocimiento del universo será el conocimiento del universo que les permitirá acceder que les permitirá acceder a la verdad del real tiempo a la verdad del real tiempo o del tiempo presente y les permitirá comprender y les permitirá comprender todo lo que existe dentro del universo de Dios todo lo que existe dentro del universo de Dios y que es algo mucho más sagrado y que es algo mucho más sagrado de lo que ha sido sagrado en este planeta y que es algo más sagrado en este planeta y que es algo más sagrado en este planeta Todos vienen de fuentes diferentes, de orígenes lejanos, de historias inapagables, de una experiencia vivida que quedó marcada en la conciencia, que aún no es consciente de esta realidad, pero estos velos también caerán algún día, y podrán reconocer sus actos y cometidos, y podrán enmendarlos en el amor de Cristo, especialmente por la fuerza de su fe, y especialmente por la fuerza de su fe en el Sagrado Plano del Creador. Los ángeles de su guarda guardan la historia de su existencia, y conocen profundamente su realidad interior y espiritual, lo que eran, lo que ahora son, y lo que algún día serán, trascendiendo la dualidad, la muerte, y la ilusión, y la ilusión. Pero para poder vivir eso, como muchos otros seres en la tierra lo vivieron en algún tiempo, como muchos otros seres en la tierra lo vivieron en algún tiempo, es necesaria la humildad, es necesaria la humildad, la resignación, la resignación, la resignación, la resignación, la obediencia, y de mucha voluntad, y de mucha voluntad, y de mucha voluntad, para concretar el propósito que los trajo aquí, para concretizar el propósito que los trajo aquí, de lo que piensan, mucho más allá de lo que piensan, de lo que senten o de lo que vivan, de lo que senten o lo que vivan, la verdadera essencia que los trajo aquí, la verdadera essencia que los trajo aquí, no está dentro de la vida material, no está dentro de la vida material, la vida material, y sus vehículos, y sus vehículos, son instrumentos para vivir esa experiencia, son instrumentos para vivir en esta experiencia para aprender algo para aprenderem algo que dejaron de aprender que dejaron de aprender o que nunca aprendieron o que nunca aprenderam por diferentes circunstancias por diferentes circunstancias o motivo o motivo la vida material a vida material puede espejar la vida espiritual puede espejar la vida espiritual pero nunca será igual a la vida suprema pero nunca será igual a la vida suprema Dios creó cada plano de consciencia pensando en cada detalle pensando en cada detalle y en el sentido de cada movimiento de cada acción y de cada propósito de cada ación y de cada propósito ustedes como humanidad y como planeta como existencia dentro de un sistema universal como existencia dentro de un sistema universal dentro de una infinita creación dentro de una infinita creación y de un vasto universo y de un vasto universo están sumergidos dentro de ese propósito están mergulhados dentro de este propósito que debe diseñarse y realizarse que debe se diseñar y se realizar en estos tiempos próximos a fin de que se cumpla una voluntad desconocida a fin de que se cumpla una voluntad desconocida tan semejante tan semelhante a la voluntad que una vez tuvo Dios a una voluntad que una vez teve Dios de traer a su Hijo a la tierra de traer a su Hijo a la tierra con esta comparación espiritual hijos míos con esta comparación espiritual hijos míos están ante una gran responsabilidad divina están diante de una gran responsabilidad divina y delante del portal y diante del portal una gran oportunidad de una gran oportunidad de realizar en la tierra de realizar en la tierra la voluntad mayor la voluntad mayor por eso hijos míos por eso filhos míos cada vez que pasa el tiempo cada vez que pasa el tiempo los meses los meses y los años y los años cada vez que se consagran nuevos hijos de María cada vez que se consagran nuevos hijos de María mayores responsabilidades ellos asumen ante la creación mayores responsabilidades sabiendo que no solamente es llevar el manto de la Virgen María sobre su cuerpo sabiendo que no solamente es llevar sobre su cuerpo el manto de la Virgen María Es algo mucho mayor Que surge de la fuente Que surge de la fuente Y que les da la gracia Y que les da la gracia De vivir la consagración De vivir la consagración Pueden aproximarse el escenario Y los que hoy se consagrarán Pueden se aproximar del escenario Aqueles que hoy se consagrarán Y harán los votos Ante la madre de Dios Y harán los votos Diante la madre de Dios De aprender a sumergirse En la vida divina De aprender a mergulhar Na vida divina Para que su consciencia sea divinizada Para que su consciencia Seja divinizada Y así cumplen algún día Y así cumplen algún día La voluntad mayor Que los trajo aquí He dicho en esta noche Mucho más de lo esperado Dice en esta noche Mucho más Para poder medir Para poder medir Para poder medir Para poder medir Até donde será posible Até donde será posible A profundizar En la revelación De su sagrado conocimiento Que hoy Que hoy A los que se consagrarán Aqueles que hoy se consagrarán Y a los que ya se consagraron Y a aquellos que ya se consagraron Las esferas sublimes Los permeen Y los colmen Las esferas sublimes Los permeen Y los preenchan Para que Esencialmente Para que Esencialmente Como alma Y espíritu Como almas Y espíritus Se unan A la fuente mayor O non sea A fonte mayor Por medio del amor Y la unidad Por medio del amor Y la unidad Que los trajo A la tierra Que los trouxe A la tierra Para cumplir Un sagrado propósito Para cumplir Un sagrado propósito Sigan rezando Todos los días Sigam rezando Todos los días Para que La madre de Dios Y madre vuestra Para que A Mãe de Dios Y Mãe Vossa Pueda seguir pronunciando Possa seguir pronunciando Y revelando Y revelando Los mistérios de Dios Los mistérios de Dios Y así Y así Cada día más Cada día más La ignorancia humana A ignorancia humana Sea dissolta Seja dissolvida De todos los hombres De todos los hombres Hoy Hoy A través de los espejos Del universo A través de los espelhos Del universo Por medio de mi corazón Maternal Por medio de mi corazón Maternal Como imperatriz Del universo Y de la tierra Como imperatriz Del universo Y de la tierra Como la dama mayor Del universo Como a dama mayor Del universo Y madre del mundo Y madre del mundo Necesitará Los talentos Y las virtudes Que le necesitará Para poder rehacer Y reconfigurar A la humanidad Para poder refazer Y reconfigurar Escuchando el himno De su consagración Escuchando el himno De su consagración Elevo hacia el alto Sus aspiraciones Elevo al alto Sus aspiraciones Y el padre recibe En su corazón Sus súplicas Y el padre recibe En su corazón Sus súplicas Para que sus almas Sean contempladas Por su misericordia Para que sus almas Sejam contempladas Por su misericordia En este momento De consagración Neste momento De consagração Y de unión Y de unión Y de unión Con la poderosa luz Con la poderosa luz Del universo celestial Do universo celestial Por eso hijos Por eso filhos Nesta noche Nesta noche Ante el conocimiento De Dios Que fue revelado Diante do conhecimento De Dios Que fue revelado Reciba mi más cálido Y dulce amor De madre Receba mi más cálido Y dulce amor De madre Para que sintan En su corazón Para que sintan En su corazón El calor prometedor De mi amor El calor prometedor De mi amor Y el porvenir Y el porvir De la esperanza Amén 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 Vamos a ponernos todos De pie A pedido de María Vamos nos colocar Em pé A pedido de María Y vamos junto a ella Agradecerle Por la inmensidad de su amor y de su gracia Porque sabemos que no somos merecedores de tantos conocimientos Y a través de estos conocimientos Por medio de María Santísima Cada uno de nosotros Puede descubrir Cada día más El infinito amor de Dios Por cada uno de sus hijos A pedido de la Madre Divina Vamos a rezar Por esta consagración Y por aquellos que hoy se reconsagran Renovando los votos Con el compromiso De vivir el plan de Dios en la tierra Y de materializarlo en estos tiempos A fin de que se cumpla la salvación A fin de que se cumpla la salvación De la humanidad Da humanidad Vamos a rezar el Padre Nuestro En portugués Vamos a rezar el Padre Nuestro En portugués Junto a Nuestra Señora Junto a Nuestra Señora Pai Nosso que estás no Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha Nosso Vosso Reino Seja feita Vossa Vontade Assim na Terra Como no Céu O Pão Nosso De cada día Nos daioche Perdoai As Nuestras Ofensas Assim como Nos perdoamos A quienes Tenho ofendido E no nos Deixeis cair Em tentação Mas Livrai-nos Do mal Amén Com el poder Que proviene De la fuente De Dios Com el poder Que proviene De la fuente De Dios En nombre De la Santísima Trinidad En nombre De la Santísima Trindad Yo los bendigo Y los consagro Yo los abençoo Y los consagro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Poden cantar El himno De Sua consagración Poden cantar O hino De Sua consagração Les agradezco Por responder A mi llamado Agradeço Por responderem Ao meu llamado Y por estar abiertos Y por estarem abiertos A escuchar A escutar Las revelaciones Del Señor As revelações Do Señor Amén Amén Gracias.